Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Ruleta Rusa. Ruleta Rusa versus suscriptores. Suscriptores que me han enviado un mensaje por Instagram y hoy están nada más y nada menos que representando a más de 70.000 suscriptores en el canal, en principio iba a ser solamente una persona pero hoy son 5 porque me rebalzaron el Instagram de mensajes y ellos son Maxi. ¿Cómo estás? Todo bien, Seba. Bueno, ¿saludos? A mis almicro, nada, pleo, que además se te aguante bien. ¡Andrecito! Todo bien, ¿cómo andás? Bien. ¿Con ganas de descartarme algo? Muchas ganas. Apalala. Muchas ganas de descartar algo. ¿Juani? Acá estoy, hola, hola. ¿Manuel? Hola Sebas, ¿cómo estás? Y nada, dejáme mandar un saludo al Corral de Gusto. Le mandamos un saludo a toda la gente de Corral de Gustos. Y por último, Leo. Hola Sebas, ¿cómo andás? Le quiero mandar un saludo a Juanma, a Snell, que lo miran por YouTube, que son unos grandes acompañantes que tengo. Bueno, le mandamos un saludo a todos ellos. De verdad, les agradezco a ustedes 5 los muy lindos mensajes que me han dejado. Y hoy están representando nada más y nada menos que a 70.000 suscriptores. Que no tengo la menor duda de que me quieren boletear, pero de verdad. No, no, un poquito. Hasta las orejas, hasta las orejas. Un poquito, un poquito mucho. Qué hijos de puta. Antes de comenzar a grabar, cada uno de ellos me dijo uno de los sobres. Y los sobres que voy a tener que descartar son el sobre 1, el sobre 2, sobre 7, 9 y 10. Y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con los sobres de 35.000. Estos sobres de 35.000 en épocas de Toti me dieron 5 Totis en una noche y 9 Totis a lo largo de la semana. Muchachos, ¿comenzamos con el primero? A ver, estoy parado arriba del sí. Cuando escuche el primer sí apreto. Sí, sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, pulga, eh. ¿Qué? ¿Quién fue el que dijo eso? Cántalo, 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 cántalo. ¿Quién fue el que dijo, dale pulga? Yo dije, dale pulga. Después pasame la dirección que te voy a ir a boxear. Siguen las malas noticias porque el sobre 2 también lo voy a tener que boletear. Así que vamos al sobre 2. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué malas noticias? ¿Por qué malas noticias? Toda la papa. ¿Cómo? ¿Pero hay alguien que está pidiendo toda la papa en un sobre que tengo que descartar? Se hacen los guapitos porque no los tengo enfrente, eh. Claro, es fácil, es fácil. Desde abajo de la camita es fácil. Sobre número 2. Ojo. Quiquito Cazorla, medio 85. Camiseta del Barcelona, no, escudo, eh. Se descarta. Se viene el sobre número 3. Este me pertenece. La pulga sería hermoso. Ay, me comí la mague de Neymar. ¿Alguien quiere decir ya? Ya, ya, ya. Ahí va. Está el pipa, ¿no? Te lo pido por favor, ya. Hermano, gimme. Joe Hart, 84. Se viene el 5. También me pertenece. Les recuerdo a la gente que está viendo este video. Estamos en época de Messi International Man of the Match. Si me tocan un sobre que me pertenece, palmas. Si me llega a tocar. En uno de los sobres que tengo que descartar, voy a volver para atrás el video. Voy a escuchar quién me dijo ese sobre. Voy a la casa y lo voy a cagar a palo. Pero posta, de verdad, tío. Merecés que te quede algo. Porque ya te hicieron boleteadas bastantes cosas. ¿Te vas a tener unas papitas quemadas, Eba? Quemadas, ¿eh? Sí, unas papas fritas te mandamos. Mándeme unas papas fritas. El sobre más choripán, pero de la historia. Un Tremoulinas en el sobre número 5. Tengo miedo que no me está saliendo un choto. Y se viene el 7 y el 9 y el 10. No te mando una mierda y después te mando toda la papa. Se viene el sobre número 6 y me pertenece. Después se viene una seguidilla picante. Chicos, ¿alguien quiere que me toque algo ahora? Por favor. ¿Alguien está conmigo en esta ruleta rusa? Sí. Yo. Que me toque algo, pero no tanto. Picarrondo. Paso, paso. Hay uno que tiene una voz de guachina. El que dijo Picarrondo, pero es el mismo que me viene agitando. Ojalá que te toque algo. Así le deja la trompa. MSR Argentino. Acá sí hay riesgo de muerte, muchachos. Porque el sobre número 7. ¿Quién fue el que dijo que tenía que descartar el sobre número 7? Yo. Andrecito. Andrecito. Te voy a buscar por cielo y tierra, hermano. Sobre número 7. Abriéndose. Te lo pido por la salud e integridad física de Andrecito. Cántalo, 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 cántalo. Hola. No. Mautiño. Bandera portuguesa que me dio miedo, pero nada. ¿Te hablaste? Por lo que veo, los tengo a los 5 en contra mí, ¿o no? Sobre número 8. Es el último que me pertenece. O sea, eSport es el momento ahora de mandarme algo. 35.000 monedas. Sobre número 8. eSport. Te lo pido por el amor de Palau. DC holandés Huntelar. Ni Van Persi me toca, boludo. ¿Hace falta que les diga qué es lo que viene? No. ¿Qué es lo que viene? Una pulga. Mala leche. No, no. ¿Sabes un mala leche? Sobre 9. Eso quiero que me digan lo que viene. ¿Cómo la pulga? Vamos con el sobre número 9. Pero te lo pido, por favor, no me mandes una pulga ahora porque... Toda, toda, toda la papa. No. Bueno. Ginac. 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 Cáceres. Rose. Un XMD. Portugués Bruma. No, no. Bastante. Tobara. Una química cazador. Voy a tener que boletear. Bueno. Sobre número 9 lo tuve que boletear. Bien. Vengo zafando. Vengo zafando. Ahora, señoras y señores, queda el sobre número 10. Un recuento. A ver, Maxi. ¿Qué te gustaría que salga? Acordate que lo tengo que descartar. La pulga, obviamente. Mirá lo Maxi, eh. ¿Andrecito? Un Neuer para arriba. Andrecito. La concha de su madre. ¿Juani? Un Vidal estaría bien. Ah, bueno. Manolo. Un A. Daría bien. Leo. Y, no sé, la pulga te suena. Muchachos, pueden ser un poquito la puta que los parió. En serio, les digo. O sea, ninguno me juega a favor mío. Ninguno de los cinco. Se viene el sobre número 10. 35.000 monedas. Apreté el sí. Y es por... No le des el gusto a estos pendejos... No. Vamos, dale, tío. Vamos. Nada. No. Ese silencio. ¿Lo decís o lo miramos en el video, Seba? No, decílo. No, decílo, decílo. El resto no me lo he dicho, boludo. No me tocó nunca y me toca ahora la puta que lo parió. Ronaldo. Libra. Buah, chocotos. Libra, no sé, alguien. La nacionalidad, Seba. ¿Qué nacionalidad es? Argentino. No, no es nadie, no es nadie, no es nadie, no es nadie. Está mintiendo, me parece. Me ha tocado Luisao. Me ha tocado Luisao, un sobre de mierda. He pasado esta nueva ruleta rusa contra suscriptores, descarto todo. Con bastante cintura, bastante cintura. No me ha tocado nada potente, ni para mí, ni para descartar. Pero me he jugado 350.000 monedas, 10 sobres de 35.000, frente a estos guachines. Y los he cagado porque no me ha tocado descartar nada. Y mirá, perdiendo 350.000 monedas no es poco. No, tenés razón, tenés razón. Muchachos, de verdad les agradezco mucho sus mensajes. Hoy están representando a muchos porque de verdad le agradezco a todos los que han mandado mensajes que fueron una barbaridad. Iba a elegir solamente uno porque jamás me imaginé que me iban a mandar tantos mensajes. Y elegí 5. En la próxima serán otros 5. Así que le pido, para volver a hacer otra ruleta rusa contra suscriptores, que este video explote de likes. Mínimo 2.000 likes para otra ruleta con suscriptores y armamos otra juntos. No, 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 no. Mirá, de la mano de nosotros vamos a poner unos 3.500. ¿3.500 likes? Son gratarolas, la prueba. Me parece bien, exactamente. Tenés razón, son gratarolas. 3.500 likes y volvemos a hacer otra ruleta rusa con suscriptores. Amigos, esto ha sido todo. Gracias Maxi, gracias Andrés, gracias Juani, gracias Manuel, gracias Leo de verdad por haber estado. Me entretuve, la pasamos lindo y me agrada de verdad que hayan estado en un video conmigo. Nos vemos en el próximo video, gente. Ya saben, like, suscribirse, romper ese botón de likes para otro video como este. Y nos vemos. Chau, gente. Saludamos, decimos todos juntos un chau. 3, 2, 1. Chau. Chau, chau, chau. Chau.